Hola otra vez y bienvenido al mundo de las nuevas tecnologías Hoy vamos a presentar un nuevo botiquín de primeros auxilios Ya hemos presentado en anteriores videos 4 modelos de botiquines de primeros auxilios Puedes revisarlo después de ver este video Revisar los otros videos Y en relación a todos los videos yo tenía uno que era mi preferido Sin embargo, me acaba de llegar estos botiquines Y ahora estos botiquines Se han convertido en mi uso preferido para llevar a camping, senderismo y trekking Muy interesante estos botiquines de primeros auxilios Me gustó mucho porque no ocupan mucho espacio Tanto hacer como en el pantalón, en la mochila, en cualquier otra parte En la movilidad, en tu coche, en tu moto, en la bicicleta Un botiquín de primeros auxilios que se puede adherir a cualquier parte De tu rutina diaria en tus viajes y caminatas Esto lo vamos a poner aquí Ok ¿Qué tiene nuestro botiquín increíble de primeros auxilios? ¿Y por qué me ha gustado tanto este botiquín? De hecho, a partir de ahora yo voy a empezar a manejar este botiquín para todos mis viajes Debido a las características que tiene Para mí son mucho mejores Vamos a revisar qué tiene nuestro botiquín de primeros auxilios En los lados costados vemos un sistema mole Al cual nosotros podemos colocar Por ejemplo, yo puedo colocar una linterna Necesario llevar siempre linterna También les había dicho que es bueno llevar cuchillos O tijeras En tal caso de que sea una emergencia Y en el otro, aquí puedo llevar estas dos cosas En el otro lado también puedo adherir Porque tiene sistema mole Cualquier otra cosa que yo quisiera adherir A nuestro botiquín de primeros auxilios Esa característica me gustó mucho Porque puedes llevar todo lo que tú quieras A mano Ya lo vamos a ir armando Y aquí en la parte de adelante no tiene nada Antideslizante La parte de atrás, como vemos Tiene para varias medidas Para cinturón Para adherir a una mochila Para toda medida Y adherir a una movilidad A un coche A una bicicleta A todo lo que tú quieras Aherir a este botiquín De primeros auxilios Tiene un jalador en la parte de arriba Y lo vamos a abrir Vemos dos cierres a los costados En esta parte de aquí Algo que lo abrimos Tiene un velcro En la parte del frente Donde está la cruz Entonces Lo vamos a jalar de este jalador Y listo En la primera parte Tiene una bolsa bastante grande Donde yo puedo poner Todo lo que yo quiera Si son medicamentos O todo lo que sea De primera respuesta O primeros auxilios A los costados Vemos otros diferenciales Igualmente Tienen dos compartimientos Más pequeños No son muy pequeños Ya lo vamos a comprobar Y en la parte de aquí Tiene para colocar más cosas Entonces Como yo armaría Mi botiquín De primeros auxilios Voy a poner un torniquete Aquí está el torniquete Ya hemos presentado Este torniquete En otro video Si quieres ver Las características De este torniquete O si quieres conseguir Este torniquete Ya sabes Que tienes que entrar A tecnovo.com Y buscar Nuestra torniqueta Para poder Pedir el torniquete Bien Yo voy a colocar Nuestro torniquete Siempre en su bolsita A este lado Y tranquilamente Entra su torniquete A este lado También hemos hablado Que es bueno Llevar medicamentos Sobre todo Los medicamentos Más importantes Que son para Dolor de estómago Dolor de cabeza Antivómito A la altura Tal vez Y algún tipo De antibióticos Si es que En el camino Les da esta mala comida O algo similar Entonces también Es bueno llevar Medicamentos Voy a poner el medicamento Al lado De mi torniquete Después también Hemos dicho Que es bueno Llevar Gazas De estas gazas Hay distintos tamaños Ya están cortadas Entonces también Voy a llevar Las gazas Va a entrar A esta bolsita A este espacio Perfecto También hemos dicho Que es bueno Llevar antidobladura De tobillos Si es que Estás haciendo Una caminata Estás haciendo Trekking Senderismo Caminos un poco Difíciles De rodear Entonces si Es importante Llevar Antidobladura De tobillos O en vez de esto Puedes llevar Vendas Ok Perfecto En realidad Puedes llevar Más cosas Con más tiempo Acomodarlo Más bonito Esto no está Ahorita bien Acomodado Ya lo vas a poder Acomodar Tú cuando tengas Tu botiquín Después Que podemos Llevar Yo siempre Llevo un dolor Para dolores Fuertes Si te has Caído Es importante Llevar Siempre un dolor Lo dolor Lo voy a poner A este lado Y entra Perfectamente Nuestro dolor A ese lado Después Que podemos Llevar Hemos dicho Que podemos Llevar También alcohol Y también Llevar El adhesivo Ya Es importante Esto Yo esto Quería explicarles Un poco Tenemos aquí Bastante Otro espacio Para colocar Todo lo que Nosotros Queremos Colocar Pero quería Explicarles Esta parte De acá Esta parte De acá Es muy interesante Donde yo puedo Llevar Por ejemplo Yo puedo Llevar Este alcohol En esta parte De acá En estas ligas De esta manera Y de esta manera Llevar Llevar Todo lo que Yo quiera Llevar A este lado Sobre todo En este lado Yo podría Llevar Tijera Para cortar Sobre todo Cortar Gazas O cortar Ropa Todo eso Son tijeras Especiales También puedo Llevar Jeringas En este lado O todo Tiene una liga Esto es lo que Me gustó De este botiquín Que tiene una liga En esta parte De aquí Al frente Poner más liga Si se me corta Si se me agota Si necesito Esta liga Para amarrar Para hacer un torniquete O para lo que yo quiera Simplemente Lo desamarro De aquí Libero Y puedo sacar Toda la liga Puedo poner Una nueva liga Ligas más grandes Aquí tiene un velcro Y lo vamos a tapar Con este velcro Que está acá Primero lo vamos a cerrar Con los cierres Aquí tiene otro cierre Perfecto Y con el velcro Que está aquí Lo tapamos Listo Lo terminamos De cerrar todo Y aquí también Lo concluimos De cerrar todo Y listo Tenemos nuestro Botiquín de primeros auxilios Si esto se ve Feo Yo preferentemente Lo que voy a hacer Es poner aquí esto Y el cuchillo Bien Entonces llevo aquí Mi linterna Aquí llevo un cuchillito O todo lo que yo quiera Llevar a los costados Aquí está su jalador Lo que yo tengo que hacer Eso no pasó nunca ¿Por qué se cayó? Yo tengo el herido Necesito atenderlo De emergencia Súper rápido Lo único que tengo que hacer Es jalar esto Los cierres se van a autobrir De manera más rápido Entonces este botiquín Es también de liberación rápida Me gusta mucho este botiquín Lo despego Y abro Y tengo el acceso directo A todo lo que yo tenga Que tener Para poder curar el herido Para cerrar Bueno ya es más fácil Siempre es importante Llevar a caminatas Un torniquete Me gusta Lo voy a utilizar Van a ver en alguno de mis viajes Cómo está mi mochila Porque esto se puede adherir No solamente al pantalón Lo puedes adherir En esta parte del pantalón Bien Entonces Agarro mi botiquín Y lo puedo colocar En la parte del frente De nuestra mochila Táctica No ocupa mucho espacio También lo puedo colocar Aquí a los costados Si tu botiquín De primeros auxilios Eso sería todo amigos Y hasta la próxima Ah no Eso no sería todo Este botiquín lo puedes conseguir A tecnobo.com Puedes entrar a nuestro Twitter Instagram También nos puedes buscar En TikTok En Facebook Y pues Espero que te haya gustado este video Eso sería todo amigos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!